Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Después de las Navidades vamos a continuar con el ciclo. Bueno, como prácticamente todos nos conocemos, pues evitamos la presentación y así nos ahorramos diez minutos y vamos a ir directamente con la conferencia. Las investigaciones sobre la muñeca dieron un gran avance a partir de la década de 1980 impulsada por una parte por el Ayuntamiento de la Muñeca y por otra por distintos profesores de la Universidad de Granada. Y quizá tuvieron un gran impulso en el año 83, 84, 86 con tres cursos de la Universidad de la Muñeca que celebró el Ayuntamiento y después sus actas se publicaron con artículos muy interesantes. Algo es que se dieron otros libros y artículos publicados en otros medios de investigadores como el Maricarmen Calero Palacios que publicó el libro del repartimiento y de los años 1491 al 97, que es una fuente de datos importantísima y además muy temprana y muy cercana a lo nazario. También después el libro de actas del cabillo que también la escribió y publicó, aunque en este caso son actas ya más tardías porque solo se conservan las referentes a las décadas, a las tres décadas entre 1552 y 1582, son tres décadas muy interesantes porque también ya se produce la expulsión de los moriscos, pero están bastante lejanas en el tiempo, han pasado medio siglo desde el libro del repartimiento. Sobre las fuentes históricas árabes, pues en esos cursos de la Muñeca hubo intervenciones interesantes de profesores de Marruecos y también aquí en Granada la profesora Dolores Rodríguez Gómez publicó su memoria de licenciatura sobre Islam en la costa de Granada en que se recogen la mayor parte de las fuentes que se han ido repitiendo en diversos estudios. También el arqueólogo municipal durante 25 años de la Muñeca, Federico Molina Fajardo, que fue el impulsor de esas jornadas que estoy citando, ha publicado tres libros que ponen al día las investigaciones sobre Muñeca en las etapas romana, musulmana y cristiana. Falta el de la etapa fenicia, que es el cuarto de esa serie que cierra un poco las cuatro etapas más importantes que ha tenido la historia de una ciudad tan antigua como la Muñeca. Bueno, no voy a relatar todas las investigaciones porque sería un poco aburrido, pero las iremos citando a lo largo de la presentación. Como introducción geográfica puede valer este mapa geográfico de Tomás López, de 1795, en el que se analiza todo, se refleja, mejor dicho, todo el reino, el antiguo reino de Granada, separado por partidos judiciales y aquí tenemos el partido judicial correspondiente a Muñeca y Salobreña. Y a pesar de la gran escala del plano, pues hay elementos interesantes, se ven reflejados los tres ríos del término municipal de la Muñeca, el río verde, el río seco y el río jate y la mayoría de las pequeñas arquerías que en principio pertenecían a la alfota Muñeca y que después con el tiempo varias de ellas se fueron convirtiendo en términos principales pertenecientes, como es el caso de Jete, Otiba, Lentejí o Hítrago, que en un principio eran alquerías pertenecientes al río. También aquí aparecen lugares que han sido despobrados, como Líjar y algunos otros, en el caso de Turillas, por ejemplo, Turillas, que de las dos formas aparecen en las fuertes. Y como introducción geográfica también es interesante este dibujo un poco naif, que aparece también en el diccionario geográfico de Tomás López, de fines del siglo XVIII, no dibujado por él, por supuesto, como el plano anterior, sino por los párrocos de los distintos pueblos a los que él escribía una encuesta y ellos le contestaban y muchos de ellos además aportaban un dibujo para clarificar un poco la situación. Y en él hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, que se puede ver a Muñeca, una ciudad amurallada todavía y que no había sobrepasado los límites de su muralla andalusí. Se ven los distintos lugares, las distintas alquerías, sobre todo las de la zona de la montaña, y también los caminos, el camino real que conducía de la puerta de Granada hacia Granada, pasando por el río Verde y por Lentejil, a través de las albuñuelas, siguiendo un recorrido similar al que hoy tiene la llamada carretera de la Cabra, aunque no exacto en todos sus términos, el otro camino que saliendo de la puerta de Vélez, pasando por la herradura, pues iba hacia Vélez-Málaga y finalmente a Málaga, y el tercer camino que salía hacia Santa Reña y Motril, bastante alejado de la costa. Aquí en este plano ya se reflejan, aparte de las torres vigías, también los castillos del siglo XVIII, que se habían hecho en la época de Carlos III, como la batería de la herradura y la del tesorillo que está aquí. También hay elementos interesantes como el trapiche para el procesamiento de la caña de azúcar, y en este punto hay otro llamado ingenio de agua, que son las dos principales fábricas de procesamiento de la caña de azúcar que había en esos momentos. Este es un esquema desarrollado por la profesora Margarita Virriel en su libro La tierra de la lúneca en tiempos de Felipe II, en el cual hace un esquema de todos esos lugares pertenecientes a Muñeca. Los dos más cercanos se suelen considerar como arrabales, aunque realmente es dudosa a veces esa consideración, puesto que al menos uno de ellos en el libro de repartimiento lo cita generalmente como alquería y no como arrabal, y aunque están próximos, aquí están dibujados con los números 2 y 3, son Armeus y Lojuela, pero están bastante apartados del núcleo urbano. Las otras alquerías están ya en la zona montañosa, excepto la de Jate, que aquí se ha situado en lo que fue el primitivo núcleo de la agadura, aunque posiblemente a nivel arqueológico se ha detectado justo en el otro lado, cerca de lo que sería la desembocadura del río Jate. Bueno, vamos a empezar con la estructura urbana de esa ciudad de origen fenicio, dedicada a las alazones, después con un pasado romano importante, que ha sido objeto de dos tesis doctorales bastante distintas. Una era el año 1990, de Antonio Ruiz Fernández, que planteaba unas propuestas realmente sorprendentes. Para él, la ciudad de Almuñécar no existía en otra ciudad, sino que era todo Almuñécar una fábrica de salazones y de almacenamiento de esos productos de las salazones, y decía que la población no viviría ahí debido a las molestias que causan esas salazones, sino que viviría en las abundantes villas romanas que hay en todo el entorno, en las velas de los riños, fundamentalmente. También lanzaba la propuesta de un posible teatro romano en esta zona, no sé si se aprecia bien, pero en esta zona la trama urbana hace un semicírculo que interpretaba como resto de ese posible teatro romano. Y, recientemente, en el año 2012, Elena Sánchez ha leído también en la Universidad de Granada otra tesis doctoral sobre la comunidad romana, aunque centrada fundamentalmente en el tema del acueducto, pero también, lógicamente, hace una introducción histórica sobre la ciudad bastante interesante y con propuestas a la tesis de 1990, es decir, que se considera la estructura urbana de esa ciudad de Almuñécar. Aquí estamos viendo una foto de 1956, del famoso vuelo llamado de los americanos, que ya está disponible en internet, y en la que se puede apreciar que, a mediados del siglo XX, la ciudad era la misma que, al final de la época nazarí, que es lo que hemos intentado reflejar en este plano. Desde entonces, la destrucción que ha tenido ha sido impresionante y hoy día no se parece ya nada a lo que hace solo 50 años. Bueno, básicamente, lo que voy a presentar hoy son unas primeras ideas. Primero, expresar un poco el estado de la cuestión y, después, unas primeras ideas sobre lo que sería nuestra propuesta de la muñeca nazarí, porque queda todavía mucho trabajo por realizar. Parece que hay una ciudad romana que ocupa la zona más alta, que después, sobre sus restos, que son abundantes, tanto a nivel de muralla como de bóveda, sobre todo, en muchos casos de criptopórticos, para conseguir nivelaciones de terreno, porque se trata de tres colinas, una colina donde está el castillo, otra más alta, que es la llamada colina de San Miguel, que sería donde estaba el centro de esa ciudad romana, y, finalmente, otra colina un poco más baja, más hacia tierra, en la que, en época cristiana, se hace la iglesia parampial. Bueno, sobre esas abundantes trazas romanas que se concentran en esta zona, parece que se debió de establecer la primera ciudad andalusí, en la cual, hasta el siglo X, la muñeca tenía poca importancia, porque los gisen que había, sobre todo centrado en jate, estaban en el interior, en zonas montañosas, y tuvieron bastante importancia en la sublevación muladí, y tuvieron que venir las tropas de Abedajaban III para conquistarlo, y, en esas crónicas, apenas la muñeca casi no es citada. Sin embargo, parece que ya al Razi, en su crónica, de la que se conserva la traducción portuguesa, sí cita al muñeca, aunque las primeras interpretaciones que se han hecho de ella se ha confundido el nombre de al muñeca con el de Málaga, pero ahí sí parece que ya lo cita como gisen, es decir, que ya a lo largo del siglo X, al muñeca es un gise, todavía no es una madina, y se convierte en madina en el siglo XI, cuando se establece la taifa cirí en Granada, el puerto de Granada es al muñeca, entonces, era muy importante, no solamente a nivel defensivo, sino también a nivel económico, y a raíz de ese puerto se vaya consolidando una ciudad, y ya en el siglo XI aparece citada como madina. Entonces, posiblemente la ciudad del XI, en nuestra hipótesis, sea coincidente con la ciudad romana, la zona más alta y fortificada, que después aparece en los planos castellanos, ya tardíos del siglo XVIII, con el nombre de Alcazarma. Y el desarrollo posterior, quizá, aunque habría que a nivel arqueológico comprobarlo, lógicamente, quizá parece que se puede ya llevar a una época más tardía, posiblemente a la época nazaria. Sobre el tema de las murallas, la primera investigación seria la realizó Antonio Gómez Becerra en 1996, en que publica este plano esquemático, en el que recoge los tramos de murallas existentes y la hipótesis de los tramos desaparecidos. Es un trabajo interesante para aquel momento, y sobre todo para haberlo realizado solo, aunque quizá la planimetría utilizada es tan esquemática que hace perder bastante detalle. Respecto al nuestro, pues se pueden apreciar que en lo referente a la ciudad primitiva, a la que después se llamaba Alcazarma, pues hay pocas diferencias, porque realmente ambos hemos partido para su estudio de un plano del siglo XVIII, en el que está muy bien dibujada. Entonces, superponiendo ese plano con el plano actual, pues prácticamente puede uno buscando por las calles los restos existentes, que son muy numerosos todavía hoy, a pesar de la cantidad de obras legales e ilegales que se hacen todos los días. Sin embargo, en lo referente a la Merina, pues hemos variado en esta zona, en que nosotros, en principio, hemos reducido debido a la existencia de un portillo aquí, que podría corresponder a la primitiva muralla, y sobre todo en esta zona hemos ampliado mucho más, porque gracias a la publicación del libro de repartimiento, se observa que esta era la zona comercial en los últimos momentos del siglo XV, debido a la actividad portuaria que se desarrollaba en lo que hoy se llama la Playa de la Puerta del Mar. Era una actividad portuaria de playa, no era de puerto con espigón, porque los peñones que hay ahí, pues protegen sobre todo del poniente, que es el viento dominante, y se pueden incluso en el repartimiento, que es muy claro, observar que hay muchas huertas intramuros, entonces esas huertas intramuros estaban en esta zona, y llegaron como huertas, vamos a echar marcha atrás, y además aquí se ve, llegaron como huertas a mediados del siglo XXI. Este es el plano al que hacía referencia, que como no está orientado al norte, pues lo hemos girado para que se oriente como el nuestro, y se puede ver el castillo muy bien dibujado, con todas las partes que hoy día le faltan, que han sido comidas por los bloques de apartamentos que lo han rodeado a partir de los años 60, y el territorio del Alcazaba. En este plano no se dibuja la ciudad, porque realmente era un plano militar que estaba dedicado a la posibilidad de plantear un espigón uniendo los distintos peñones, y por eso pues no le interesó dibujar la ciudad, aunque por supuesto que la ciudad existía ahí. Pero en este momento, y desde la conquista castellana, esta zona se había quedado exclusivamente como zona militar, y aquí pues no había ninguna vivienda. Bueno, en esta leyenda dice cosas interesantes, y bueno, sobre todo se ven dos puertas, una en la zona este y otra en la zona oeste, puertas pues que se pueden más o menos distinguir en el parcelario, en el callejero, e incluso pues por algunos restos existentes se pueden prácticamente localizar o vivían. Aunque una de ellas, la del oeste, se debió de cerrar ya en época cristiana, porque aquí se instala la monería, entonces lógicamente no convenía esa posibilidad de que los musulmanes asaltaran la Alcazaba, y en la libro de repartimiento solamente habla de una puerta de la Alcazaba en singular, que entendemos que debe ser esta del este. Estas fotografías nos muestran como a principios del siglo XX, pues la ciudad estaba como en el siglo XV prácticamente, todas las casas tenían tejado, esa idea de las terrazas planas que hoy día vemos en la muñeca de la insaloreña, es totalmente falsa, es una idea del siglo XX, de cuando se descubrieron los impermeabilizantes, pero hasta entonces en un sitio donde llueve, pues hay que poner el tejado, que es el único sistema de publición que funciona realmente bien. Y aquí se puede ver en esta zona de San Miguel, en la zona de la Alcazaba, como la topografía pues era muy clara, hoy día esta topografía ya no se aprecia por ninguna parte, y los abundantes restos de murallas que todavía quedaban. Incluso en esta calle, pues también toda esta línea de murallas, que aquí la vemos en la visión perpendicular, se conservaba completamente. Vamos a ir viendo los distintos elementos conservados de San Miguel de la Alcazaba, partiendo del castillo al que se unían, dejando en medio un foso abierto, al menos ampliado en época cristiana, un foso artificial, porque aunque había una vaguada natural, pero el foso que hoy día se ve es artificial, excavado en la roca para poder utilizarlo. Bueno, desde la torre oeste de la barrera de artillería del castillo, observamos esta foto. Aquí está la muralla, debajo de este camino, y esta calle, que hoy día es el único acceso a toda la Alcazaba, es una calle que se abre en 1980, con el primer Ayuntamiento Democrático de Armoñecas. Es decir, que desde el siglo XI hasta 1980, toda esta zona llamada el barrio San Miguel, no tenía ningún acceso rodado. El acceso era a través de calles con unas pendientes tremendas, por eso el Ayuntamiento decide romper la muralla, que se conservaba perfectamente, y abrir esta calle. A continuación se ve todo este tramo de muralla, que da hacia el Majuelo, que aunque son murallas de época musulmana de origen, posiblemente lo que veamos hoy, que son fábricas de tapia con refuerzos de ladrillo, sea una reconstrucción en época cristiana, porque las reconstrucciones en Almoñecar, debido a su posición estratégica, han sido permanentes. Aquí vemos casi desde la misma posición la foto de hace 100 años y la foto de hace una semana, en la cual ya se ha perdido completamente esa topografía clara que se veía antes, y lo único que se ven son medianerías enormes de edificios y cubiertas planas, prácticamente ya no queda ningún tejado, porque las pocas casas antiguas que hemos podido detectar estos días están casi todas deshabitadas e incluidas, con un futuro bastante incierto. Por ejemplo, esta muralla que hemos visto antes, que todavía la detectó Antonio Gómez Becerra en 1996, hoy día desaparecido, y ya no se aprecia nada, no se sabe si pueda quedar algo en el interior de las casas, pero al menos, verse como se veía exteriormente hace sólo 17 años ya no se veía. en la zona más elevada donde estaba una de esas dos puertas de acceso a la Alcazaba, en el cuarto se conserva este paño de muralla andalusí, de tapias, y esta calle que vemos aquí que hace un recodo con una pendiente después que baja muy fuerte en esta dirección, interpretamos que debe ser el punto donde estaba esa puerta. Aquí se puede ver este espacio pequeño entre propiedades que nos parece indicador del lugar por donde iba la muralla, puesto que las murallas más o menos tenían esa anchura entre metro y medio y dos metros, incluso por la parte baja, entre pequeños callejones sin salida, que hay muchísimos en todo el casco antiguo de Almuñeca, todavía se puede apreciar esta torre, con una fábrica que posiblemente sea romana. Las obras romanas en Almuñeca son de lajas de la piedra local, que es una piedra de esquisto, tomada con un buen mortero de cal, y las obras posteriores del siglo XI, en cierto modo, son iguales. Quizá el mortero es un poco peor, pero los zócalos de las murallas que hemos logrado detectar en el castillo tienen una fábrica idéntica en cuanto al material local, aunque después, a partir de ese zócalo, ya tienen tapias en el resto del alzado. Llegamos ahora a esta esquina, que es una zona muy importante, porque aquí, en este ángulo, está la llamada Cueva de Siete Palacios, que en realidad no es una cueva, sino un criptopórtico, en la interpretación que se ha dado a fin del siglo XX, porque incluso el gran investigador de la ingeniería, Fernández Casado, cuando estudió el acueducto de Almuñeca a mediados del siglo XX, pensaba que eso sería el depósito final del acueducto, y, sin embargo, son unas bóvedas en las que no hay la menor traza del recubrimiento hidráulico de lo pusignino que toda cisterna debería tener. Se trata de un criptopórtico con objeto de lograr una gran plataforma en la que estaría el foro de esa ciudad romana en la parte más alta. Y todo esto fue aprovechado después, en el siglo XI, para realizar esa muralla. Aquí vemos una torre en esa esquina y, asomándonos aquí a este otro ángulo, aparece en un solar esta torre que ha quedado ahí por debajo del nivel de la calle hoy día, que ya vemos que es de tabla, estas ganasas. Bueno, por detrás, bajando por abajo, pues con dificultades se pueden apreciar en donde todavía se mantienen los grandes desniveles topográficos, pues siempre aparecen restos de estas fábricas indicativos del lugar de la muralla romana y después de la muralla andalusí que atribuimos al siglo XI. Y, finalmente, ya en el contacto otra vez con el castillo, pues todavía se pueden apreciar paños grandes de esa muralla, justo por la parte elevada de un desnivel topográfico enorme que, pues convertían esta alcazaba en un lugar inexpugnable. Por supuesto, en fotos antiguas se aprecia muchísimo más, es decir, que milagrosamente se van conservando estos paños que cada vez son más reducidos. Del siglo XII, realmente, pues no tenemos demasiadas noticias. En época nazarí, otra vez Almuñeca vuelve a recobrar una gran importancia porque, a pesar de la existencia del puerto de Málaga y del de Almería, Almuñeca sigue siendo el puerto más cercano a la capital y, además, tanto Almuñeca como Salobreña, en sus grandes fortificaciones, se incluían dentro residencias reales que eran utilizadas, pues a veces, como prisión o como destierro de gobernantes estronados, es decir, que eran unas fortificaciones muy privilegiadas dentro del entorno de las ciudades nazaríes. Aquí vemos las superficies de que estamos hablando. El castillo tiene una hectárea. La zona de la Alcazaba, dos hectáreas y media. Y la Medina, lo que interpretamos como la Medina, nueve hectáreas y media, lo que hace un total de trece hectáreas. Estamos hablando de una ciudad, pues, de tipo pequeño. No hay que olvidar que solo la Alhambra tiene 10 hectáreas, ¿no? O sea que... Pero, bueno, pues, similar a otras que ya hemos visto en este seminario, como, por ejemplo, puede ser Antequera o alguna otra. Sin embargo, curiosamente, a pesar de ese tamaño bastante reducido, el libro de repartimiento nos indica la existencia de unas dotaciones completísimas, como después veremos. Porque, debido al tráfico marítimo, pues, tenía atanzanas, tenía aduana del azúcar para la exportación, parece que tenía también hospital, porque ya se cita en los primeros años del repartimiento, en 1491 la existencia del hospital, y parece... Bueno, pudo ser fundado por los Reyes Católicos a partir del 89, aunque es raro que se hiciera tan pronto, ¿no? O sea que, posiblemente, la mayoría de esas dotaciones que se citan en el libro de repartimiento son dotaciones que ya existían en la época nazarí y que no se crean entre el año 90 y 91. En cuanto a la estructura urbana de la Medina, pues, tenemos que destacar la existencia de tres puertas, la de Vélez al oeste, la de Granada al norte, y la del mar hacia el sur, hacia la playa llamada todavía unida la Puerta del Mar, con una zona, una gran plaza en el centro de la ciudad, que todavía hoy día sigue siendo la plaza principal, aunque posiblemente el tamaño que tenga en la actualidad sea bastante mayor que el que tuvo en su momento, y una zona comercial en el eje que une las dos puertas, este y oeste, fundamentalmente. Lógicamente, también tuvo una calle importante de unión de la Puerta de Granada con el centro, pero no aparecen tiendas en los repartimientos, mientras que en estas calles, en la plaza, pues, prácticamente todo el frente era de tiendas, es decir, que estamos en los zocos, ¿no? También aparecen en los repartimientos alóndigas, es decir, que igual que en Granada, ese tráfico comercial se desarrollaba también en esas alóndigas. Bueno, aquí se reflejan las huertas, que curiosamente en el repartimiento, estas huertas intramuros, que además lo dice muy claramente, una huerta dentro de la ciudad, se las llevan los personajes más importantes. El jefe de la guarnición militar, Alonso de Puerto Carrero y Rodrigo de Ulloa, que era el alcaide de la ciudad. Es decir, que para ellos se reservan las huertas intramuros y a los demás pues les dan el repartimiento, las huertas en el exterior. Bueno, vamos a ir viendo los tramos que quedan de la muralla de la Merina. Este quizá es el principal, que da las excavaciones del Majuelo, donde se han descubierto las salazones fenicias y después romanas. Aquí Antonio Gómez Becerra había detectado tres torres. Nosotros hemos visto cuatro. La primera esta de la esquina, que está tan maltratada aquí en la esquina de la calle. Tenemos aquí una segunda, que está metida dentro de lo que posiblemente fue un templo romano. Hay una tercera, que pasa casi desapercibida. Y finalmente una cuarta, que solo conserva su zócalo y un cimiento escalonado, pero no conserva nada de su alzado. Y lo que sí hay es otro muro de tapias posterior, que vemos aquí, que serviría para evitar la escalada porque en este punto la roca natural sube mucho y permitiría un fácil acceso a la muralla. Entonces, hay este pequeño tramito que se ve aquí para impedir el posible acceso por este punto. Como decía antes, esta divergencia que planteamos por aquí, de llevar la muralla por esta zona y no por el perímetro exterior, se debe a la existencia de la calle llamada Arco de la Trinidad, que aunque el arco hoy ha sido reconstruido en un edificio reciente, pero el nombre de la calle, su posición y además el parcelario que hay justo al lado de este arco, nosotros aquí vemos la foto a la izquierda y a la derecha de ese arco, nos marcan unos espacios de entre metro y medio y dos metros, que interpretamos como posible paso de la muralla. Todo esto son hipótesis que hay que ir comprobando poco a poco, pero que creemos que tienen cierta justificación. En el otro lado, también hay en esta zona un fuerte desnivel topográfico, en el cual hoy día hay un parque dedicado a Bonsais, un parque municipal, y también se pueden apreciar en esos muros de contención restos de fábricas, e incluso en un solar recientemente demolido, pues hay lo que parece una torre claramente saliente, que aquí está reflejada respecto a esa posible muralla de esta zona. Bueno, una vez producida la capitulación de Almuñeca en 1489, por pacto realizado a la vez que Saloneña y que Almería o Adís, la transformación de la ciudad es importante desde un primer momento, aunque después de la inmediata revuelta mudéja de 1490, en que normalmente se expulsa de las ciudades a los mudéjares para evitar otra suburbación, en el caso de Almuñeca, sin embargo, parece que no existe esa expulsión de la Medina, sino solamente la reclusión en una zona, la zona oeste, en la llamada Morería en los repartimientos, y de la cual todavía hoy día se conservan tres calles, Morería, Morería Alta y Nueva Morería, que mantienen ese nombre en esta zona. En el otro lado sí estaba la Judería, que no hemos podido localizar exactamente, pero una vez expulsados los judíos en el 92, son repartidos sus propiedades, tanto intramuros como extramuros, y se produce una división territorial de la ciudad en dos parroquias, la parroquia de Santa María, que ocuparía toda esta zona del oeste, con una iglesia que sería la antigua Mezquita Mayor, que era la llamada Iglesia de Santa María del Mayor, que no es coincidente con la actual iglesia parroquial, que se hace ya a fines del siglo XVI, sino que posiblemente estaría más hacia el centro, y sería bastante más pequeña que la iglesia, que como pueden ver aquí es de enorme tamaño, y además es una iglesia en cierto modo fortificada, porque no tiene tejados ni armaduras para evitar los peligros de incendio en un ataque, sino que está realizada todo a base de bóminas. Esta es la imagen de lo que sería la muñeca cristiana, en el cual también hay un cambio importante, y en el cultivo se amplía muchísimo el cultivo de caña de azúcar, aunque ya existía en época nazarí la caña de azúcar como cultivo de cierta importancia, pero en los repartimientos se habla sólo de 44 marjales de caña de azúcar, cuando sin embargo a fines del siglo XVI hay más de mil marjales, es decir, que hay una extensión tremenda, y de hecho aquí tenemos las fotos del principio del siglo XX, donde toda la muñeca está rodeada de caña de azúcar. Hoy día eso ha sido sustituido bien por edificios o bien por aguacates, pero ya la caña de azúcar hace mucho tiempo que ha desaparecido a los alrededores de la muñeca. Bueno, también en la etapa nazarí se hace un gran cementerio, que aparece como consario o fonsario en el repartimiento, y que debía estar en esta zona porque siempre dicen hacia la puerta de Granada y hacia el río seco, que es este, es decir, que sería este espacio justo a la salida del principal camino que unía a la muñeca con Granada. Aquí tenemos el plano del siglo XIX de Francisco Coello, en el cual ya se ve como todas las vegas de los dos ríos están llenas de cañas dulces, como dice aquí, y bueno, en la estructura urbana se aprecia esa cazaba deshabitada y como la ciudad se desarrolla con sus puertas y la trama urbana que más o menos se ha mantenido hasta la actualidad. Quizá como única cosa interesante aparece aquí una pequeña plazita que se define una plaza nueva, aunque hoy día ha cambiado de nombre, y ya se ve aquí la iglesia parroquial y el hospital al lado de las casas consistoriales alrededor de la plaza principal, que ya prácticamente tiene el tamaño de la actualidad. Bueno, y referido a la estructura defensiva del territorio, pues vemos aquí el término municipal de la muñeca con las fortificaciones andalusíes, que básicamente eran el castillo de la muñeca y la torre existente cerca de la playa de Tesorillo, a lo que se añaden en el siglo XVI otras torres que a veces puede que reconstruyan algunas existentes anteriormente que se han debilitado en Cerro Gordo, en Belilla, el castillo de la muñeca se dota de baterías y barreras de artillería y la otra torre llamada de los diablos. Y finalmente en el siglo XVIII, pues se hacen de los cuatro tipos que hace Carlos III de fortificaciones, se hacen tres en la muñeca, se hacen torres atalayas, se hace la batería para dos cañones en el Tesorillo y la batería para cuatro cañones en el Alanda. Bueno, voy ahora a explicar un poco el castillo, que es lo que mejor conocemos, esto es lo que hemos venido restaurando desde el año 1997, siguiendo una labor ya iniciada con anterioridad por el Ayuntamiento de la Muñeca, una vez que se deshabilitó como cementerio municipal. Cuando en 1851 deja de tener valor militar, el ejército lo cede al Ayuntamiento y el Ayuntamiento pues instala ahí el cementerio municipal, que estuvo vigente hasta la década de 1970 y después de diez años de espera, sin inhumaciones, pues fue demolido de forma quizá un poco agresiva, puesto que aparte de demoler los nichos existentes, pues también las máquinas con las que se demolió se llevaron el resto de estos antiguos edificios que había ahí. Básicamente, podemos ver en esta foto esa barrera de artillería cristiana con cuatro torres semicirculares y algunos bloques de nichos, muy pocos, después las fotos ya de los años 70 estaban todo completamente lleno de bloques de nichos. Y lo que es interesante, el antiguo Alcazaba, lo que hoy día es el barrio San Miguel, con muy pocas edificaciones y además distantes del castillo. Se puede ver cómo, por ejemplo, en esta esquina, parte de ese foso es artificial, ¿no? porque en la artillería del siglo XVI se trataba de hacer castillos muy bajitos para que los tiros de los enemigos no les afectaran y pasaran por encima. Pero se hacía un gran foso en el cual la contraescarpa, la parte puesta del foso, muchas veces se reconstruía artificialmente con objeto de que para llegar ahí tuvieran los atacantes que acercarse mucho y podían ser batidos fácilmente por toda la artillería y la fusilería que se establecía en ellos. Bueno, básicamente hay cuatro periodos constructivos en el castillo. Un primer periodo andalusí que podemos cifrar entre los siglos XI y XIII, que es este que se ve aquí en color anaranjado, en el cual ya se ve la estructura básica del castillo adaptada a la topografía del terreno. Después una refortificación en el siglo XIV, en el cual antiguas torres se refuerzan con ampostería y posiblemente se hace también una antemuralla en ese momento para proteger la zona más débil, puesto que en el resto la topografía natural ya protegía suficientemente. Y las barreras de artillería realizadas por los reyes católicos desde poco después de la capitulación de la ciudad, tanto hacia el norte, hacia la ciudad, como otra batería hacia el sur, y la llamada coracha, que es una fortificación a un nivel más bajo, porque los castillos medievales funcionaban muy bien a nivel alto, pero cuando ya se desarrollaba la artillería pesada, lo que se trataba era de estar cuanto más bajo mejor, para que el tiro hacia las naves enemigas fuera rasante. Entonces, establecen toda esta zona de la coracha a un nivel más bajo, con objeto de facilitar el tiro hacia ambos lados, hacia las playas de Levante y Poniente. Y finalmente, pues hay otras construcciones posteriores al siglo XVI, en que se amplía la batería del lado sur, y también se crea un edificio militar, que es el único que ha sobrevivido actualmente, porque después fue convertido en capilla de cementerio en el siglo XIX, y finalmente, pues en el siglo XX, ha sido convertido en museo de presentación de la ciudad y del castillo. Bueno, muy rápidamente voy ahí viendo esas distintas etapas. En el castillo, pues hay pequeños restos de cisternas púnicas y romanas, pero no se aprecian grandes fortificaciones. No hay paños de muralla que se puedan tratar como de época romana. Aquí estamos con el primer castillo andalusí, que como he dicho antes, pues eran de unos zocas de una postería y alzados de tapias de tierra con costra de cal, pero bastante pobres interiormente, con lo cual han sido objeto de múltiples reformas, hasta el siglo XIX, normalmente se han reforzado con una postería, con lo cual el tapial ya se ve muy poco, solamente en algunos puntos y a veces en caras interiores, pero en caras exteriores casi no se ve. Aquí vemos, antes de la restauración de esta zona, ese zócalo de una postería sobre el que se inicia el alzado de tapial, y bueno, esto ya son adiciones posteriores de la época del cementerio, y algunas otras torres que han caído y solamente se conservan las partes bajas en tapias de Arcamasa. Esa residencia nazarí en Ovidiaria fue descubierta en las excavaciones realizadas en la década de los 90, en la cual se sale una casa nazarí con el esquema típico de alberca central y dos arriates a los lados, que tenía adosada un pequeño baño simplificado respecto al esquema tradicional del baño andalusí, pero con todas sus partes, que ocupa esta zona central del castillo. Estas son las fortificaciones de la época nazarí, en la cual, como se puede ver aquí, una torre interior pequeña que estaba en el frente más expuesto hacia el ataque desde tierra, se refuerza de bampostería por todos sus lados e incluso por arriba se le echa una gran losa de Arcamasa y se duplica la muralla, aquí vemos la parte primitiva y la duplicación de la muralla hacia el exterior. Y ya en época cristiana, pues esa gran barrera artillera que también se hace en el castillo de Salobreña para evitar el ataque, en principio, de los mudéjaris, de enemigos externos, y la otra barrera orientada para el ataque hacia las naves enemigas hacia el sur. Aquí vemos esa gran barrera con el puente y este es el foso, como llegó a nuestros días, que no es ni la mitad del foso original. Aquí pueden ver en esta foto del principio del siglo XX como la altura del foso era más del doble de lo que actualmente hay y últimamente se ha iniciado la última fase de restauración del castillo, ya se ha excavado prácticamente una gran parte de este foso y la idea es volver a recuperar ese foso original que, como pueden ver, ha sido rellenado pero en gran parte del escombro del siglo XX. Y esta sería la zona de La Coracha, que también fue utilizada para depósitos municipales y privados de agua y en parte había perdido el alzado de su muralla y finalmente ha sido recuperado, aunque no en toda su longitud porque algunas zonas han ido privatizándose y han sido quitadas a lo que antiguamente era el castillo y poco a poco se ha ido recuperando ese alzado de las murallas originales. Para lo cual ha sido de gran ayuda el plano del siglo XVIII que antes hemos visto en general y aquí vemos en detalle en el cual dibujaba con bastante precisión todos los elementos del castillo incluido, como ve aquí, el puente que tenía una parte fija y la última, la baliza, aunque posteriormente esa parte de la baliza se hizo fija con un arco que la idea que tenemos es volver a desmontarlo. Y bueno, pues finalmente con el castillo, salvo el bosque este reciente de pinos que se aplataba aquí y los edificios que lo tapan, pues ha ido recuperando poco a poco la imagen que tenía antes del siglo XIX, que fue cuando ya se abandonó y se empezaron a caer gran parte de sus murallas. Este es ese puente de acceso que comentábamos, aquí se ve claramente esa zona reconstruida donde estaba el puente elevadizo de madera y que, pues en el siglo XX ha sido, ya he dicho, con un arco que entra muy ajustado, por eso ese trazado rebajado en el punto como es el otro. Bueno, finalmente para estudiar el tercer aspecto de estas conferencias, el tema del suministro de agua, voy a remontarme un poco más a la época romana porque lo más importante que se conserva en la muñeca de la etapa romana es el acueducto, un acueducto de muchísima longitud que conserva varios tramos de arcos importantísimos, aunque es un monumento prácticamente desconocido por las decenas de miles de visitantes que visitan la ciudad cada año. Aquí tenemos en esta foto los dos ríos de la muñeca, el río verde, que es el más importante, con esa gran vega, y el río seco, con otra vega un poco más reducida porque es un río más corto y menos caudaloso. El acueducto se inicia en el cauce medio del río verde, no solo aprovechando el cauce del río, sino también unas minas que hay en esta zona para garantizar el suministro más permanente, y viene a veces mediante mina, otras veces superficial, y hay algunos tramos en que para salvar vaguadas se conservan esas zonas de arcos originales. Como pueden ver, se inicia en el río verde, pero después pasa a la proximidad del cauce del río seco, porque por la topografía le interesaba para llegar a la ciudad a hacer ese cambio de verde. Tenemos el tramo de Torrecuevas, y lo que Ferraez Casado, en sus estudios de los años de medio siglo XX, llamó tramo 1, tramo 2 de arcos, tramo 3, y finalmente, en los años 90, se excavó dentro de lo que hoy es el núcleo de la muñeca, un tramo que estaba tapado por las avenidas de los ríos y que se desconocía salvo su cara superior. Estos son los cuatro tramos dibujados por Ferraez Casado, que fueron declarados BIC desde el año 1931, y el quinto tramo, excavado en 1993. Aquí tenemos ese primer tramo, llamado de Torrecuevas, cómo está en la actualidad, y cómo estaba en las fotos de Ferraez Casado, a mediados del siglo XX, y quizá este dibujo romántico del pintor británico George Vivian, realizado en 1878, se refiera a este tramo de acueducto, puesto que el más cercano a la muñeca, que es el único que tiene tantos arcos, no creo que estuviera visible en el siglo XIX, y, además, parece ser que este núcleo podría ser este de aquí, donde, según el título del dibujo, había un molino de azúcar en ese momento. Aquí tenemos los otros tramos siguientes, que en un caso tiene doble arco, las fotos actuales y las fotos de los años 40. Prácticamente en esta zona no ha habido ninguna modificación y no hay nuevas construcciones cercanas que alteren el paisaje. Este es el llamado 3 para salvar esta vaguada ya más cerca del núcleo de la muñeca. Aquí tenemos el cauce del Río Verde. Es el más impresionante por su altura y que tampoco ha sufrido modificaciones en la actualidad. Y, finalmente, el descubierto en los años 90, ya cerca de la puerta de Granada, que estaría aquí, a su lado se descubrieron también unas termas urbanas. Y, curiosamente, hay muchos autores que dicen que este acueducto tenía su depósito en la zona donde está la Torre de la Iglesia, dibuja unos esquemas poco certeros en el que lo enfocan directamente a la Torre de la Iglesia. Pero, bueno, gracias a Google, entonces, podemos ver que el acueducto no va dirigido a la Torre de la Iglesia y que, realmente, pues, si la Torre de la Iglesia, la cimentación que tiene, efectivamente, puede ser romana y podía ser, no el depósito terminal, pero sí lo que llaman la columnaria, es decir, un depósito intermedio para que el gran sifón que, salva esta vaguada, tuviera una estación intermedia antes de seguir hacia su zona final, que, lógicamente, sería la zona del Alcazaba, que es la más alta para distribuir, a partir de ahí, el agua a toda la ciudad, y también, por supuesto, a las alazones, que, quizás, sería el objetivo más importante de la construcción de esta acueducto no a las ciudades que a las alazones. Pues, bueno, en ese caso tendría que hacer un lleve, que es posible porque el resto no se ha seguido excavando, solamente en esta zona se excavó porque se pensaban hacer unas nuevas certificaciones que, finalmente, pues, no han podido hacerse. Aquí están esas imágenes de cómo ha quedado. Bueno, y respecto al agua en la época musulmana, los repartimientos hablan claramente de acequias, tanto del río seco como del río verde, y una de ellas es la cita como la acequia que viene a la ciudad. Entonces, pensamos que, como ya en ese momento el acueducto romano estaría completamente en desuso, porque ya los geógrafos del siglo XI ven este gran elemento que le llaman el ídolo en sus textos, porque ya no funcionaba, y entonces lo interpretan como un... como si fuera un... un mausoleo, un elemento de cultos paganos, pero no sabe interpretarlo, pero ya no funcionaba en el siglo XI, entonces la acequia podría entrar siguiendo las curvas de nivel por el lado este de la ciudad, y llegaría hasta la fuente que se rehace en el siglo XVI, y que todavía aún se conserva en la calle real, que aprovecha en parte una conducción romana que ha quedado vista en la restauración que se hizo recientemente, y desde aquí, pues, toda esta zona de huerta se podría regar suficientemente y dotar a la ciudad, y aparte de eso, en el repartimiento también habla de pozos, no muchos, pero en distintas casas, pues aparece la existencia de pozos, o sea que habría un sistema mixto, pensamos en época andalusí, de una acequia para las partes de nivel medio-bajo de la ciudad, y el resto mediante pozos. Bueno, pues creo que esto es todo, ahora pasamos, si quieren, a las preguntas. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Pues, muy poca, en principio, porque en Granada sí se conoce bastante bien ese sistema de distribución de agua, y de almacenamiento en los aljibes, pero en las muñecas no se conoce ningún aljibe de poca andalusí. Entonces creo que es muy diferente. ¿Sí, Julio? El repartimiento, cuando se habla de la zona que la alcanzaba, ¿qué se describe? Primero, se le llama Alcazaba y no se reparte nada ahí. Es una zona completamente deshabitada. Solamente se habla de la puerta de la Alcazaba y de una calle que sube a Alcazaba, pero nada más. Y no hay nada dentro. No describen nada más dentro. Vamos a ver, yo en principio el problema que veo es que yo creo que no te... Yo sé que le has dedicado mucho tiempo a eso, pero finalmente yo creo que algunos pasos que sé que estás de sobre la capacidad para dar, quizás no te atrevas, porque en eso sé que eres hiperprudente. Pero para mí creo que es importante aclarar a nivel hipotético, utilizando una terminología la que aceptamos todos para explicar la ciudad, porque estar hablando de Castillo, estar hablando de Alcazaba, pero que de alguna manera he entendido que para ti sería la primera ciudad, la primera Marina, es lo que entre líneas me ha parecido entender, pero que finalmente la auténtica Marina del último momento es lo de abajo, con lo cual hay que llegar a la conclusión que si el departamento dice que ahí no hay nada, eso es una cosa fantasma, porque ¿qué es? Porque si es Marina, habría que... si tú me defiendes, no lo has formulado claramente, pero de alguna manera yo te entendía o he querido entender que esa zona de la Alcazaba sería tu primera Marina y que después hay una expansión y que la auténtica Marina del último momento es eso. Pero, sorprendentemente, en época musulmana, el repartimiento te está diciendo que ahí no hay nada. Para mí me parece difícil eso, con esos datos, a mí me echaría, porque puedo pensar que no habría que dar paso primero. Tienes un dato de definir aquello como Alcazaba, a mí me parece si eso en las fuentes del repartimiento te lo están diciendo, para mí, por lo menos, tiene un cierto valor. Segundo, si eso está vacío, me cuesta trabajo creer que si eso ha sido Marina, en época musulmana quede vacío. Y sin embargo, entiendo que cabría la posibilidad más armoniosa, por lo menos a mí, con los datos que han manejado, porque no sé nada de que me llegue a mí, por lo tanto, no. Solamente con la información que tú has dado, me parecería mucho más coherente que, en primer lugar, me diéramos valor a ese término de Alcazaba. Es decir, en época musulmana, todo lo que tú llamas castillo y lo que llama el repartimiento Alcazaba era la Alcazaba, y que esa Alcazaba tenía un espacio grande, amplio, acío, que puede ser un gran albacán, y que tienes un núcleo superior, fortificado, con elementos residenciales, y esto te evitaría tener que estar dando esos saltos que es. Decir que eso es una antigua manera. Para terminar afirmando, no lo has dicho, pero de alguna manera se deduce que el repartimiento que de Boca Lajarí, eso es un vacío. En definitiva, yo te diría que mientras que no se tengan más datos, me parece que esta otra hipótesis sería mucho más aceptable. Es decir, hay la gran Alcazaba, muchas veces las Alcazabas se hacen en función de la topografía, es decir, la zona a defender por la altura y demás es toda aquella, hay un núcleo residencial con otras funciones que será el posterior castillo cristiano, pero eso formaba parte de Alcazaba, que era la zona residencial y que se sigue manteniendo, y que la marina es lo otro. Yo creo que esa hipótesis tendría menos de los riesgos, por lo menos con la información que tú has dado, que la que de alguna manera has insinuado. Segundo, respecto al tema del agua, siempre hemos hablado, y como sabes, que no hay una… hay que demostrar muy claramente que el agua se ha llevado a la ciudad y para servicios de la ciudad. Yo creo, y en este caso, por lo menos no he visto datos que permitan desmontar el plantamiento general, de que es más probable que eso se hace para cultivo, para zonas de cultivo, que finalmente quedan dentro de espacios urbanizados. Pero que ese agua va más en función de lo que es el servicio de las zonas bajas, que son zonas agrícolas, y que después por procesos de expansión quedan, quedan globalizados. Y eso haría comprensible que esas otras zonas tienen pozos, pues lógicamente, porque no se atiende a la ciudad para abastecirla con agua de modelo radicalmente diferente ante la romana, ante lo que había escrito también. Una última cosa, a mí esa cuña entrando en el diseño de una batalla me cuesta mucho trabajo que eso pueda funcionar bien. Porque tirando una línea recta, dejas incluido toda esa zona con muchísimos metros, muchos menos metros. Es decir, a no ser que hayan unas pruebas indiscutibles o una topografía que obligue a eso, yo esa cuña me cuesta mucho trabajo. Bueno, contesta. Efectivamente, la hipótesis que tú planteas es la otra posible, ¿no? Yo todavía no tengo muy claro cuál escoger, pero he planteado esta porque el propio Castillo tiene su doble muralla islámica, que aquí se ve, para apartarse de, digamos, para defenderse de ese espacio del Alcazaba, ¿no? Entonces, eso parece que si fuera realmente un albacar, como tú dices, un espacio vacío, a lo mejor no tenía que plantear ese refuerzo tan grande contra ese albacar, ¿no? Entonces, lo entiendo más como un sitio que pudo estar quizá habitado, pero bueno, eso habría que comprobarlo arqueológicamente, por supuesto, pero si no, quizá no es, no tiene otra justificación, ese... Bueno, podemos discutirlo sobre... Sí. Pero lo que sí que puedo afirmar es que tú, en Alcazaba, en la arena de Onda, tú tienes un núcleo superior de Alcazaba, que está también en el palacio, y después tienes la forma de albacar, y hay una muralla, sumísimamente separando un espacio. Una muralla importantísima. Fundamentalmente, un albacar es una cosa, es una práctica muy diferente de lo que sería el núcleo para, por ejemplo, no sé qué entidad tiene todo eso, pero que a separación de ese núcleo más oficial de lo que sería un albacar, requiere una muralla muy importante. Ahora, yo creo que tú te vas a encontrar con un problema mayor de argumentar un poco la marina en época nazanista. Esa misma ya no existe. Eso se produce para la conquista. Esos desplazamientos de población se producen. Hay un modelo, un nuevo modelo, pero, de alguna manera, por los datos de los repartimientos, hay que afirmar que eso no se produce en Alcazabaí, porque no se reparte nada. Yo creo que hay muchos más problemas para defender esa segunda hipótesis, y, en el peor de los casos, como mínimo, te harías plantear las dos, y a mi manera, ir diciendo dónde se encuentra la piedra del propieto en una hipótesis y en otra. A mí, en principio, el que exista una muralla de separación clara entre la zona residencial, palatina, etc., etc., y un albacar, no lo es el problema. De ninguna manera lo es el problema. Y, en cambio, el otro sigue sin problemas. No, es una muralla doble e, incluso, la de dentro, como hemos visto, reforzada, duplicada. O sea, que son como tres murallas paralelas. O sea, que quizá es excesiva separación. Bueno, respecto al tema del agua, en los repartimientos se habla de caños. en los dos parroquias, tanto de Santa María como de Santiago. Con lo cual, parece que sí había ese suministro público, además de haber huertas, ¿no? Y, por otra parte, el número de pozos que se citan en el repartimiento intramuros es pequeñísimo. O sea, que se reparten 147 casas y, si no recuerdo mal, me parece que se citan 4 o 5 pozos solamente. O sea, que es demasiado poco, ¿no? Vamos a ver. Desde el siglo, como es un ejemplo, desde el XI, desde el siglo XV, una acequia neta únicamente agrícola, es decir, que va a destinar esos diseños, o sea, eso van a irreglar a esos espacios de cultivo, obviamente, ya existen y pueden terminar dando una función. Pero lo interesante es plantearse en los diseños, en el momento inicial, o poner una hipótesis, de si inicialmente una acequia se ha hecho en función de abastecimiento urbano, para la especialidad, o se ha hecho para el abastecimiento agrícola, como yo creo que ha sucedido en la nación. Es decir, muchos de esos diseños que finalmente, claro, esas acequias hacen servicio urbano, pero en el origen no. En el origen fueron los espacios de cultivo y la expansión de la ciudad termina. Ese matriz, en la diacronía, en todos esos siglos, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, lo que parece, no creo que haya datos suficientes como para poder asegurar ninguna de las dos opciones, porque únicamente tenemos el dato de las curvas de nivel y de los puntos donde están los caños, ¿no? Y después, que es muy importante, ver el trazado también de acequias, junto a las escotias murallas, que se están haciendo como una derivación para defender a fosos, o reforzar fosos, o limpiar fosos. Es decir, que acequias, borreando murallas, muchas veces son elementos que dan con una función vinculada a la propia cosa, ¿no? Bueno, aquí en una ocasión en el repartimiento se cita a la cava, al hablar de la muralla, pero solamente en un... y creo que es por el lado oeste. Yo quería preguntarte también si en relación a la discusión que tenía ahí Julio y tú, acerca del área de la Alcazaba, de la llamada de la Alcazaba, no sé si se puede descartar la posibilidad de que aunque el repartimiento cristiano no reparta nada en ese área, de que se tenga que entender necesariamente que en época nazarí no hubiera nada. Porque podría... Pregunto si esa posibilidad cabe. Que fuera una opción de época de la cristiana ante una menor población reservar ese área y no repartir nada porque se quiere que ese área quede vacía en ese momento. Pero eso no significa que necesariamente en época nazarí no estuviera ocupada. Y después quería hacer una pregunta en relación al área de cultivo. Ese área de cultivo, como sabe, para nosotros es muy interesante porque plantea estos fenómenos de los espacios peripéricos, agrícolas, intramuros, que son ocupados, urbanizados, con el avance de la densificación, de la saturación urbana, que habrá zonas de reserva y que acaban dando ese tipo de callejeros ortogonales basados en las parcelas de cultivo resistentes, que muchas veces se han malinterpretado, etc. En este caso, lo que ocurre es que me llama la atención que haya comentado que el repartimiento va a manos de los grandes personajes. Entonces, el hecho de que esa zona haya llegado como área de cultivo hasta un momento más avanzado como una conquista puede deberse efectivamente a que la presión urbana no haya llegado a ser suficiente como para colonizar ese territorio, pero también que había la posibilidad de que fueran unas zonas especialmente protegidas por ser zonas, por ejemplo, del patrimonio real o por ser zonas del margen y que estén destinadas a sostener a los alcaides. Entonces, quería preguntar si en el repartimiento existe alguna evidencia para saber si eran propiedades privadas que pertenecían a pequeños propietarios o pertenecían al macero, al patrimonio real o a los bienes a veces. No hay ningún dato de que pertenezca al patrimonio real. En general, son huertas, en este caso, de estos dos importantes personajes, si no recuerdo mal, en el repartimiento no se les dan, o sea, parece como que ya las tenían de antes del 91, ¿no? Uno de ellos, Rodrigo de Ulloa, sí, hace una compra en esos años de una de las alquerías, de Cázulas, que tenía un gran terreno, una grande esa. Él lo compra por un documento que se ha publicado y que se ha estudiado. Y, claro, lo que pasa es que lo privatiza, porque la alquería, el uso es comunal anteriormente y al comprarlo, pues, lo privatiza, con lo cual ya no era accesible a los demás vecinos. Y hay una protesta en 1500, en el que los Reyes Católicos, pues, tienen que... Una vez muerto este Ulloa, donde estaba su hijo, y lo suceden. Los Reyes Católicos, para solucionar el problema, tratan de comprarlo. Preguntan a la ciudad que haga una valoración de cuánto le costó, porque él lo compró a su propietario Udeja, nazaría anteriormente, y, entonces, trata de comprarlo. O sea, que ahí, en ese caso, pero eso es una alquería en la montaña. Pero, en estos casos, hay otras veces en que son propiedades de los judíos. Claro, los judíos se expulsan en ese primer momento cuando se está haciendo este repartimiento, y, entonces, esas propiedades, pues, en gran parte, se las quedan estos personajes más importantes de la ciudad. Pero, si pertenecían las muertes al patrimonio real, ese dato no aparece por ningún caso. Y, el tema que antes, que no hemos comentado, que ha citado Julio, de este entrante, que, efectivamente, es raro, ¿no? Bueno, es posible que... parece más lógico que fuera así. Y, desde luego, si vamos a... al plan, a la foto aérea de los años cincuenta... Lo que pasa es que la existencia de esa torre real, pues, es lo que... lo que nos ha hecho hacer este trazado, que, en principio, efectivamente, resulta algo raro, ¿no? En ese caso, pues, aquí había otra huerta, que, además, en los repartimientos, está la de dos huertas, la de Rodero de Urúa, en la colación de Santiago, pero, la de Puerto Carrero, unas veces la cita como cercana a Santiago, y otras veces como cercana a Santa María. Es decir, que, a lo mejor, podría ser esta la huerta de uno, y esta la de otro, ¿no? O sea que... Bueno, yo no descarto esta posibilidad, ¿no? Me parece, claro, si se confirma que esta torre, que está por aquí, es torre, entonces, ya habría que pensar, quizá, en una posible expansión de la ciudad en toda esta zona, ¿no? Sí. Yo... Mira, si... A mí se me enseñara tal y como está esa imagen, la imagen... Es que casi prefiero... Viendo esta fotografía, ya sabes que no conozco la... de la ciudad, solamente yo viendo la fotografía, aquí hay una coherencia en el diseño urbano, impresionante. A mí la idea que esto me dice, es que aquí hay una... una... una línea de muralla. El quiebro de las calles, que no están alineadas, me hace pensar que aquí ha habido un elemento que hace que la calle no vaya recta, que es una muralla para mí, como hipótesis. Este gran espacio de plaza, inmediatamente después de esa hipotética muralla, es lo típico, nunca hay tramuros, una organización de una plaza de estas características, y lo que sigue, veo, me da la impresión, que todo este espacio, todo este espacio, sí sería el típico arrodal, con grandes huertos, etc., etc., y que esto se mantiene hasta el último momento. Pero a mí, sinceramente, esta línea no es solamente... no es solamente urba de nivel, sino que yo creo que aquí hay algo. Y la plaza, la típica plaza que se hace extramuros, junto a una puerta, y desde ahí, como ves, la gran arteria principal, que va articulando barrios a un lado y a otro, pero como apéndice, y que va formando un barrio a un lado y a otro de la gran arteria. Pero este elemento compacto me parece muy claro. También es que la topografía es así, esto es una colina y esto es otra. Entonces esto es una vaguada, que sin embargo por aquí desaparece y toda esta zona es bastante llana allá. Si fuera solamente el dato, el dato este, sí, pero si te das cuenta, te vas allí al plano y verás como la calle, no al otro lado, ahí, no coincide más, no, no, allá, ese. Cuando tú tienes una calle que sale y la otra que viene y no la tienes en línea, la propia plaza. Es decir, esa plaza es la típica plaza de extranuros, junto a una gran puerta de salida y una arteria. Claro, insisto. Yo te hablo de lo que es lectura de morfología, lógicamente, dentro de esto que he trabajado a lo largo del tiempo, claro, es la información local la que me diste. Pero yo lo que te animaría es a que todo eso lo tengas en cuenta, que no estés condicionado por el peso de la historiografía, porque muchas veces el problema que hay con este tipo de trabajo es que uno entra allá con muchos, muchos trabajos, todos ellos, muchos de ellos, muy flojos, y finalmente estás condicionado y con muchos prejuicios a la hora de analizar, desde luego, estos datos que te estoy hablando que son datos de lectura de trabajo urbana, no son datos contaminados. Poniendo todo esto, calles, plaza, calle, salida principal, todo eso que me parece que canta una barbaridad. Pero por otra parte, esta zona es una zona que siempre ha sido muy importante, porque desde el siglo XI el puerto estaba aquí y la vida de la muñeca era fundamentalmente basada en el puerto. Ya lo decía Abdala, el último rey cirí, como el caso de sentirse acosado sería la muñeca para desde ahí poder embarcarse hacia Arrucos, o hacia el norte de África, mejor dicho. Y aquí hay una trama que es antigua, ¿no? Y realmente, en los repartimientos, cuando hablan, las atarazanas, el baño, la aduana del azúcar, la pescadería, la carnicería, todo está aquí. La judería, o sea, esta es la zona realmente comercial y vital, el resto, salvo las tiendas de este núcleo, es una zona puramente residencial. Yo defendía una línea por donde tú has señalado el morano, ¿eh?, hacia el interior, de que la muralla corría ahí, todo se lo va señalando, y no hay incompatibilidad que se desamuralla, 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 que se desamuralla. Es que, gran parte de, por ejemplo, la aduana, estaba aquí, en esta zona. La pescadería y la cafecería y el baño estaban aquí. Es decir, que no estaban en este borde inicial, sino que, que todo esto tiene una entidad de conjunto, ¿no? En la que no se pueden hacer dos, dividir dos fases, ¿no? Es que, yo creo que no es incompatible tampoco en este caso, porque tú estás planteando la realidad del final de época nazarí y tú estás planteando una fase anterior sin ponerle fecha. Que podría ser una fase del siglo XII o del siglo XIII y, efectivamente, la misma expansión en época nazarí y que, claro, para 1990 en época nazarí todas las zonas en la zona de la comercial es que sea grande que la zona que tiene más... Es decir, no digo que sea así, sino que lo que estáis planteando los dos no es incompatible. Bueno, habría que ver si en esta zona hay algún vestigio de muralla o no lo hay, ¿no? O sea, que... que eso sería lo que podría dar la última palabra. Claro, pero ya sabes la máxima. Se encuentra lo que se encuentra. Bueno, si no se encuentra, no se encuentra. ¿Verdad? Sí. Sí. Yo quería preguntarle. Yo he querido entender... He querido entender que lo que le llaman la Alcazaba Sí. Hay una parte de Cristocámara que es como Cristo... Pórtico, sí. que encima estaría lo que era el foro romano. O sea, que ahí es donde la zona de Alcazaba podría estar lo que es la ciudad romana. Sí, esa es la hipoteca. Esa es la hipoteca. Esa es la hipoteca, ¿verdad? Y muchas veces se sabe que después las ciudades romanas abandonan. O casi no se... Ya se baja más abajo a la ciudad. Y por eso quedaba abandonado. Sí, bueno, lo que no se sabe es si por aquí también había elementos romanos, ¿no? Porque en el baño y en el baño también... Desde luego, la concentración de bóvedas y pórticos romanos es solamente en Alcazaba. En el resto de la ciudad no las hay. Pero la terma está muy lejos, ¿no? Porque la terma está al final casi de... Sí, sí. Las termas se salen fuera de este plano, sí. Es altísimo. Sí. Ahora dicen que esa podría ser una terma externa y que hubiera otras en el interior que no se haya descubierto. Se ha planteado la posibilidad de que hubiéramos una en trámulos o... Pero las termas tienen una naturaleza pública porque son tan grandes o podrían ser unas termas de una vida humana? No, esas parece que eran públicas porque no está... En las escalaciones no ha aparecido la villa sino solamente las termas y de un tamaño muy notable. A ver, ¿por ahí? Sí. Sobre la imagen que estamos viendo y al hilo de las sugerencias de Julio y Jessy por esa línea que en el plano de la izquierda vemos en el color morado acompaña al trazado de una muralla en un momento determinado. En el caso parecido a lo que no hemos tenido posibilidades de hacer una investigación arqueológica seria de mi estudio de campo si nos da muchas pistas el rastreo de una línea fosilizada en la livianería paralela a esa línea morada que estamos viendo. Si en ese caso se encuentra una línea paralela que puede resultar un poco dentada porque las casas que se adorsan a la muralla tanto en esta muralla tanto en esta muralla la han podido ir rollendo desde un lado desde otro pero en el caso por lo menos de una si nos hagan muchas pistas para poder hacer un trazado hipotípico de una muralla donde no tenemos una situación parecida a esta. Ante las pocas herramientas con las que podemos contar en un estudio de estos esa resulta bastante útil trabajando solamente desde la planimétrica actual. Bueno, lo que está en color morado es la calle la calle que existe actualmente que en los repartimientos se cita como la calle que va a la Puerta de Vélez o sea que comunica la Puerta de Vélez con el centro de la ciudad. Y efectivamente aquí en la acera norte de esa calle pues tiene una manzana muy alargada de unos 5 metros de anchura solamente y que se desarrolla pues a lo largo de una distancia bastante grande casi toda la longitud de esa calle. Entonces interpretamos que por ahí y a la muralla dentro de esa manzana pero desconocemos si ha habido escalaciones arqueológicas que hayan podido encontrar algo. Y luego sobre el otro plano donde sí aparecen nombradas cada una de las puertas me parece que eran dos imágenes más delante o algo así. Es que he perdido un poco el hilo. Están indrepresentadas todas las puertas lo digo en relación a la relación que podía tener tanto la zona más definida del castillo como esta zona que está en discusión de Sierra, Alcazabra, Medina, etc. con una zona exterior. Es decir, un contacto entre la zona militar y la zona exterior sin tener que pasar por una zona ocupada por civiles, digamos. no te entiendo. No te entiendo. Es decir, si ahí están todas las puertas representadas en este plano. Sí. Bueno, está la otra puerta de Alcazaba, que aparece en el plano del siglo XVIII, está aquí. Pero esa puerta ya en los repartimientos no se cita. solo se cita una puerta de Alcazaba que está por este lado y la otra debía de estar cerrada en interpretación pues porque al instalar ahí la morería pues no interesaba que esa puerta siguiera en uso, ¿no? y la cerraría en ese momento. Pero, físicamente, en el plano del siglo XVIII siguen apareciendo las dos puertas, ¿no? Claro. Pero en ese caso no tiene un contacto la Alcazaba, un acceso directo al espacio exterior entre un muro y uno siente tener que pasar por espacios de medina o como el que dice, ocupado. Eh... ¿El castillo, las regiones? No, la Alcazaba. ¿El castillo en sí o la zona de la Alcazaba? No, no porque aquí hay un desnivel topográfico tremendo y aquí que además se conserva prácticamente entero también hay otro desnivel tremendo. O sea, que en estos dos tramos no hay ninguna otra puerta solo seguro, ¿no? No, la Alcazaba un núcleo de estos necesariamente tiene que tener un acceso que no tendría que pasar por la Marina. Eso, eso, como sea, habrá que gustarlo, pero obligar obligar a que el que está dentro del espacio de máxima protección para escaparse ante un asedio tenga que caer en los brazos de quien no sería dentro de la Marina, eso no... Bueno, el castillo tiene aquí... tuvo un postigo que aparece aquí en la Coracha a nivel más bajo que ya hay un desnivel más suave, ¿no? Un pequeño postigo que aparece en algún plano del siglo XVIII y aparece también como un caminito por aquí a media ladera de salida, digamos, ¿no? Entonces, ya está resuelto como mínimo. Pero bueno, eso, estamos hablando de la Coracha cristiana, la otra... lo que pudo existir de Coracha en época Andalusia ha desaparecido completamente, salvo esta torre que hay aquí marcada en negro que se conserva todavía vestigio en el capial porque todas las edificaciones cristianas son de mapostería, no hay ninguna en el capial en este caso. A mí, la pregunta tal y como la ha planteado Fidel, a mí, metodológicamente, me parece muy interesante porque es antes o ante las dificultades que en un momento determinado el análisis arqueológico nos puede dar o que se ha perdido esa información arqueológica, el saber que necesariamente un espacio de esas características necesita tener una salida propia que no pase por la marina. y eso, cuando lo tenemos presente nos obliga a buscarlo en algunas de muchas ocasiones. Está perdido, pero en contra será lo mejor si puede encontrar el estado. Por eso, yo, que me ha parecido muy oportuno lo que hay en la orientación Fidel. Sí. ¿Ha tenido en cuenta la alta inundabilidad por la avenida tanto del río verde como del río seco de la ciudad de Amunieta? Es que, al ordenar el micrófono no lo he oído. No, digo que si han tenido en cuenta y lo mismo en el diálogo este que se ha convertido en un casi diálogo inclusivo, si han tenido en cuenta la alta inundabilidad, vamos, estoy hablando de antes de ayer, eh, tanto del río seco como del río verde que la ciudad y el territorio de Amuniekí sufren. Que lo mismo, esas líneas de murallas tienen mucho que ver con el tema de las inundaciones y las partes bajas de Amuniekí. O sea, lo que quiere decir es que las murallas podrían servir como defensa, como muros de defensa también ante las inundaciones, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, que hasta la última parte del acueducto ha mencionado, han mencionado que, claro, que está en el edad. Es que, al menos hay que conocerla. Sí, el acueducto estaba enterrado, prácticamente, por aluviones del, fundamentalmente, me imagino que del río seco que es el que pasa más cerca, porque el verde está un poco más alejado del acueducto, ¿no? Pero, bueno, los dos podrían haber contribuido. Desde luego, bueno, no lo he comentado antes, pero podemos verlo ahora todavía en un plano general. Los aluviones de los ríos han sido intensísimos y hay estudios que indican que el mar, en época romana, pues, por el río seco penetraba, pues, prácticamente, hasta la carretera actual y por el río verde, pues, penetraba varios kilómetros. O sea, que todo esto que vemos hoy, las vegas terminales de los dos ríos, eran dos bahías en época, en antigüedad, ¿no? De hecho, pues, como las las alazones están aquí, pues, tendrían, prácticamente, contacto directo con el mar con las que hoy están a una distancia de varios cientos de metros, ¿no? Y todo esto lo han hecho los ríos en dos mil años, ¿no? O sea, que, efectivamente, también las murallas, pues, debían defender a la ciudad esas grandes avenidas rápidas. Bueno, pues, parece que no hay más preguntas. Eh, la próxima semana seguimos con la conferencia sobre Baza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.